Los torneos están sumamente disputados, con partidos muy interesantes. La verdad que da gusto verlos. Este año hemos tenido la posibilidad de transmitir algunos partidos, televisarlos, que también han tenido buena repercusión. Se está viendo la Liga Paranaense en varios lugares, con gente de Paraná que no vive en la ciudad. Tiene la posibilidad también de seguir el fútbol paranaense. Y la verdad que con muy buenas expectativas con respecto a este partido en particular, que como vos decías recién, es el clásico más convocante de la ciudad. En años anteriores, bueno, llenábamos la cancha de Atlético Paraná, por ejemplo. Un marco espectacular y un partido dentro de la cancha caballeresco, diputado bien deportivamente y lindo a la vista de los que nos gusta el fútbol. Tenemos en general un comportamiento ejemplar en el público de los partidos de la Liga Paranaense. No escapa de ello las parcialidades de Esportivo Urquiza y de Peñarol, que también, como vos resaltabas recién, se han comportado muy bien. Si bien hay una rivalidad muy evidente, pero han alentado a sus equipos sin generar desmanes de ningún tipo. Y ahora, bueno, vamos a hablar dentro de un ratito con la gente de seguridad deportiva de la departamental para ver cuáles son las indicaciones que ellos le van a dar a los clubes y a las parcialidades para los accesos y los movimientos, cuáles son los permisos que van a tener a la hora de ingresar a la cancha. Así que, bueno, nosotros le damos una participación muy central a la dirigencia de ambos clubes, que venimos trabajando en un ambiente de cordialidad, digamos, son vecinos, amigos, conocidos, gente que trabaja juntos, digamos, o sea, después cada uno se pone la camiseta que corresponde, que corresponde, pero en el diálogo y en la construcción es muy lindo ver cómo se trabaja. ¿En qué cancha se va a jugar este clásico y en qué horario? El horario va el sábado a las 15.30. Recordemos que el domingo juega Patronato acá, por eso toda la fecha va el sábado y se juega en cancha de Peñarol. Peñarol, sin visitantes. Sin visitantes. Eso es lo que marcó la policía, que los clásicos iban a ser, como habían pedido los clubes, jugar en sus canchas. Recordemos que años anteriores veníamos jugando en cancha neutral con ambas parcialidades, ahora querían jugar en su cancha y la policía puso como condición que fuera únicamente con público local. A la vuelta se jugará en cancha de esportivo con el público esportivo.